¿Qué tal, amigos? Bueno, el día de ayer fue bastante intenso y es que desde la noche anterior Diego Raval hizo un directo, por lo visto dijo que, bueno, tenía pruebas de que Marta Riesco tenía que hacer o iba a hacer una exclusiva o que había negociado una exclusiva para una revista, para vender a Antonio Abiflores, Olga Moreno, Rocío Flores, etc. Ella lo desmiente categóricamente en la tarde de ayer, medianamente tranquila, pero bueno, bastante incisiva la hora de mandarle mensajitos a Diego Raval de que si sigue así, da a entender que le va a demandar. Una vez que Diego Raval hace su directo, bueno, por la tarde ella hace un directo en Instagram bastante furiosa, después de las historias, que relativamente tranquila, da a entender que va a tomar medidas legales si esto siguiera así. Hace un directo bastante furiosa porque ve que él saca una especie de vídeo cortito como para cebar para el directo, ¿no? Él hace su directo, en fin, pues en el directo él dice una serie de cosas sobre ella, incluso le dice tonta y tal y cual, y ella evidentemente pues no se lo toma bien y anuncia medidas legales, ¿vale? En un principio yo siempre he dicho que a ver, lo dije ayer por la tarde en mi directo, el canal secundario, yo esto lo veo como un show y tal, por parte de él ya sabemos cómo es, cómo actúa y por parte de ella pues más o menos de lo mismo, ¿no? Le gusta el protagonismo y al final pues esto le da protagonismo y sabe que ahora se van a estar tirando directo mutuamente y le viene bien a los dos. Encima estamos hablando de él y de ella, que es lo que quieren, con lo cual los dos contentos, ¿vale? Pero sí que es cierto que, aunque yo sé que no va a haber ninguna demanda, que sé que no la va a haber, pero tampoco, y mira que me gusta el sarseo verlo, no sentirlo ni vivirlo, pero verlo sí. Y, pero, ostras, veo que se están pasando un poquito los límites de dos personas que hasta hace poco, tengo que recordaros, se daban información, o sea, Marta Riesco ha aportado mucha información de Diego, Marta Riesco tiene mucha información de Diego, de hecho, algo que hizo ayer Marta Riesco en su directo fue decir, en su directo de Instagram, lo tenéis en mi canal porque eso quedó grabado, pude ver los últimos 10 minutos, lo justo para, creo que hizo algo ilegal, no sé si Diego se dio cuenta de eso y es que dijo que, bueno, al igual que ella no estaba bien en su salud mental, su expareja, refiriendo a San Antonio David, le había dicho que él tampoco estaba muy bien de salud mental, dando a entender que está yendo al psicólogo, al psiquiatra o algo así, dando a entender, no lo dijo claramente, pero lo doy a entender, evidentemente. Bueno, tú no puedes desvelar nunca ni la orientación sexual de una persona, ni la salud mental de una persona, eso, hasta donde yo sé, era delito, a no ser que haya cambiado, hasta donde yo sé, ¿vale? Bueno, vamos a ver las historias de Instagram, que ahí resume Marta Riesco, bueno, la demanda que le quiere interponer a Diego Arrabal por esas acusaciones, al final cruzadas, porque no dejan de cruzarse declaraciones, ¿no? Bueno, esta es la última de ayer y ya luego, después del directo de Diego Arrabal, empezó ella, muy furiosa, a subir cosas a sus redes. Martita Demandita, no te lo pierdas. Lo de Martita Demandita es porque está clarísimo que ni va a demandar ni nada, pero como no para de llenarsele la boca de demanda, 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 y aparte no creo que vaya a tener recorrido. Era lo que yo me preguntaba ayer, digo, oye, ¿se puede demandar a alguien, una persona a otra, porque haya dicho que a Diego le habrá llegado esa información? Yo dudo mucho que se esté inventando esa noticia, ¿no? Una cosa es que no acierte en muchas ocasiones, otra cosa es que se la invente, ¿no? Pero, ¿se puede demandar a una persona porque, o sea, con derecho al honor? ¿Dónde está el derecho al honor, esa falta de respeto al derecho al honor a Marta Riesco por decir que va a sacar una exclusiva de 30.000 euros y luego no sale? ¿Me explico? Es decir, aquí el que quedaría mal sería Diego Arrabal. ¿Realmente eso, ella que ya ha vendido una exclusiva? ¿Ella que ya ha vendido una exclusiva, como fue en su momento, semana, como viviendo en un restaurante con Antonio Abiflores, ¿creéis, creéis que eso tiene recorrido? Yo diría que no. El juez diría, bueno, es un reportero, un paparazzi, que le llega una información, que aporta esa información, porque le llega esa información, no acierta, pero no se ha vulnerado tu derecho al honor, ni se te ha injuriado, ni calumniado, ni nada de eso, ¿no? Que ibas a vender una exclusiva y no la has vendido. Y el que queda mal es él, y tú, pues no tienes ningún problema. En fin, o sea, no se te ha dicho nada grave, ¿no? Entonces, por eso creo que la demanda, si va por ahí, por el tema de la exclusiva, la veo que un poquito va a caer en saco roto. Bueno, aquí se viene a referir que quiere el protagonismo y que se lo va a dar. O sea, reconoce lo que llevo diciendo yo desde que la conozco prácticamente, ¿no? Que le gusta el protagonismo y que no es malo, Marta, no es malo, no es malo tener protagonismo. Solamente hay que reconocerlo. ¿Me gusta tener protagonismo? Sí. Estoy deseando que pongan una noticia mía en cualquier medio y luego vacilar y poner que están hablando de mí, también. En fin. Y te lo voy a dar de verdad. ¿Cómo hay que darlo? Marta, como a ti te gusta. De verdad. Diego Arabal, yo sé que en el lenguaje de la jungla esa en la que tú estás de machirulo se habla así. Que sois ahí todos gorilas y chimpancés y de todo. Pero voy a dejarte por aquí tres puntos que ya he aclarado en mi directo. Pero te los voy a dejar aquí claritos, clarinete. En tu idioma. A mí las amenazas... A mí las amenazas me dan risa. ¿Vale? Entonces, que tú vayas a amenazarme a mí por octava vez o séptima vez con ¡Cómo yo cuento de Marta Riesco! Hoy está not en el directo. Que lo único que puedes contar es que yo en un ejercicio de confianza hacia ti porque efectivamente al principio, debido a que a ti te despidieron por unas razones empaticé contigo, es cierto que te llamé para contarte ciertas cosas de cómo me encontraba y ciertas informaciones que fueron ciertas. No sé si vas a ser tan lamentable de contar esas conversaciones privadas que tuvimos. Pero supongo que como te dan visitas, como te da visitas y pese a lo que estás diciendo no tienes otro trabajo. Porque dudo mucho que si tuvieses una gran exclusiva sobre Bertín Osborne, el temazo del momento, que no soy yo desde luego, como bien dices. Si tuvieses una pedazo de exclusiva sobre el temazo del momento, yo no sé qué haces hablando sobre una mindundi que no interesa. Bueno, sobre esto Diego Arrabal ha dicho que tenía que cerrar capítulo contigo. Te iba a responder a ti en el día de ayer. Ayer era el día previsto para hablar de lo de Bertín, que lo pasaba para esta noche. ¿Vale? Para hoy domingo. La noche del domingo, la tarde o la noche del domingo. No lo tenía claro, pero bueno. Que por la noche tenía claro que iba a hacer directo. Con lo cual era como un poco cerrar capítulo contigo y se posponía a hoy. ¿Vale? Y que según tú, tiene el viento de Levante y de Poniente, refiriéndote a mi salud mental, pues me va de una manera la cabeza cuando está el viento de Levante y de otra manera cuando me está el de Poniente. Resulta que entre Poniente y Levante, la única que se ha mantenido fiel a sus principios y leal a sus principios se llama Marta Riesco. Entonces, partiendo de esa base, me parece de vergüenza que alguien con los problemas que has tenido tú en Poniente y en Levante... Uf, vuelve a decir lo mismo que acabo de decir antes. Ella ha hablado de la salud mental de ella y ahora ha dicho, y tú también, claro, haciendo alusión al Poniente, al Levante, todo lo que queráis, pero vuelve a hacer alusión a que él también ha estado mal psicológicamente. Y bueno, al igual que Marta le está exigiendo a Diego Arrabal que no exponga lo que se ha hablado privadamente, ella está exponiendo algo que se ha hablado privadamente con él también. Marta, si tú estás diciendo en la historia anterior que eres coherente y que te mantienes fiel a tus principios, lo que tú hables con una persona se queda en privado, pues que déjalo en privado. ¿Tú qué haces diciendo quizás de todo lo que hayáis hablado, tú ya has desvelado lo peor que podías desvelar de él, que ha sufrido de salud mental? Eso a mí no me interesa. O sea, yo deseo que los dos estéis bien, que no os pase nada, pero yo creo que aquí Marta Riesco creo que se equivoca. Y más en Levante que en Poniente, ya sabes a qué me refiero, se esté jactando de temas de salud mental. Es de vergüenza porque vienes del mismo sitio que yo, no, peor. Entonces es bastante vergonzoso por tu parte que estés haciendo eso, ¿vale? Después, espero que hoy demuestres esas grandes conversaciones que he tenido con jefes de revistas sobre exclusivas y sobre todas estas tonterías que te estás inventando. Y lo vuelvo a repetir, es completamente falso. Y desde aquí digo, y a todos sus secuaces y toda la gente que tiene miedo a esta persona, que no tengáis miedo de contestar a gente como él, que a mí me da igual, que sea lo más, y que venga y que se ponga su micro y tal. Que si él da, yo doy. Que estoy harta de la gente que piensa, que pueden dar y no recibir. Porque es que luego Marta brota, es que luego Marta no sé qué. No, es que lo que tú no puedes hacer es meterte con una persona, decir barbaridades como, bueno Marta Riesco, que llevas ya bastante de vacaciones, que hay que tener poca vergüenza para decir eso, refiriéndote a mi despido, que llevo tres meses sin trabajar, pero es que tú cuánto llevas sin trabajar desde que te echaron en televisión. O sea, ¿cómo se puede hacer risa con algo que te...? Bueno, al final, en ese sentido, no sé quién es peor, porque, a ver, él tiene otro trabajo, que es su agencia y tal, de paparazzi, y ella tiene su trabajo de instagramer, de influencer, con lo cual aquí que se estén echando en cara de cuántas vacaciones están teniendo, y ya luego entiendo que el trabajo de Marta, muchas veces, cuando la vemos en muchos sitios descansando, en hoteles y en restaurantes, es que está haciendo promociones. Entiendo, ¿no? Entiendo que está haciendo promociones porque los etiqueta. Digo yo que no los vas a etiquetar gratis, digo yo, ¿eh? Pregunto. ¿Qué te ha pasado a ti que lo has pasado tan mal? O sea, es que son cosas que yo digo, de verdad, es que está claro que no hablamos el mismo idioma. Y luego, esa risa suya de... Que yo no tengo la culpa, que yo no tengo la culpa. Pero si tú... Pero si tú supieras que no sabes nada de nada, no sabes nada de nada por lo que has hablado, por lo que hiciste, no sabes nada de nada, por la bajeza que hiciste. Dar a entender una cosa por otra. Hay lo que te queda. Hay lo que te queda. Y que a mí no me das miedo, ni tú, ni 400 machirulos como tú. Y ya está. Y desde aquí hago un llamamiento a todas las mujeres que estéis como yo. No permitáis que personas, chimpancés, gorilas de la jungla digan cosas de vosotras y vosotras os calléis. Es que es lo que os digo. Mira, que ella o él no estén de acuerdo entre sí en cosas que se han estado llevando, que se han estado dando información y se han picado, lo entiendo. Pero que se estén faltando el respeto públicamente como niños chicos. Y lo digo por los dos, ¿eh? Que los dos se han impropiado... Bueno, se han cruzado insultos. Me parece ya un poquito de niños chicos. No sé, creo que no es necesario llegar a ese punto. Creo que con los argumentos se llega más lejos, pero bueno. No, bienvenidos al nuevo mundo donde las mujeres no somos sumisas y las mujeres no hacemos. Sí, perrito, sí, lo que tú digas. Sí, 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 lo que tú digas. Tú me atacas y yo me pongo el bozal. Mira el bozal. Pregunta seria. ¿Alguien podría decirme el número de vídeos y directos de este señor hablando sobre mí? Es que he perdido la cuenta y me gustaría dejarlo anotado. Bueno, sobre esto sí podría yo contestar... Sobre esto sí podría contestar Marta debe de entender que ella está de actualidad tanto en cuanto ha estado con Antonio David Flores tanto en cuanto Antonio David Flores en ese momento estaba siendo vilipendiado por dos documentales sobre Rocío Carrasco delante de millones de espectadores y evidentemente cogiste notoriedad a Marta. Con lo cual aquí sí estoy con Diego en ese sentido, ¿eh? En ese sentido sí estoy de acuerdo con que si te has hecho 200, 300 directos como todos, ¿eh? O sea, él no ha sido ni más ni menos. Yo no quería hablar de ti pero no por nada sino porque no me gusta hablar de una persona que no esté pasando sus mejores momentos. Dime cuántos... Dime cuántos... Dime cuántos amigos... ¿Eh, Marta? ¿Cuántos amigos tienes? Uf, ahí da un golpe bajo, ¿eh? Porque realmente Marta Riesco últimamente ha perdido muchas amistades no lo digo por Nuria no lo digo por Antonio David pero ya lleva una lista o sea, los recuerdos de historias diciendo también que muchos de Unicorn que le han dado a la espalda en fin. Tú tendrás una carrera... Y esto sinceramente no sé a qué se refiere pero espero que no lo valiente y de la cara que va siempre no sé a qué le pone ahí Marta esta noche aclare cuál es mi segunda carrera. Dice tú Yo creo que tiene más de una carrera Más de una Una la estudiaste en la universidad Y la otra... ¿A qué se ha refirido con eso? Y la otra la has aprendido Marta Hay que ser tonta Muy tonta Tú lo de la educación no tienes ni puta idea porque no sabes lo que es la educación Ni puta idea Marta Marta Hay que ser tonta Muy tonta Bueno, en fin Evidentemente ha puesto un clip Marta un poco como diciendo me estás diciendo a mí que yo falto que no tengo educación y tú me estás faltando el respeto Ha hecho ahí un clip bastante bueno Cuando acabe nos vemos en directo en mi insta Absolutamente falso Todo lo que ha dicho Diego Arrabal No tengo idea de dónde se ha sacado todo Supongo que se lo inventa Me hace hasta gracia la capacidad inventiva Voy a tomar medidas legales contra él No se puede consentir tanta falta de respeto y tantas mentiras Y continúa diciendo Y mil gracias a todos y todas por vuestro mensaje Sé que él no está en un buen momento Solo había que verle y no voy a hacer más leña El trato de hoy hacia mí ha sido denigrante además de dar informaciones falsas Estamos en un estado de derecho y yo al igual que Marilón Montero yo también creo que la justicia en la justicia cálmate Diego que viene en curva y no solo la mía por cierto haré recopilación de todas las cosas que ha dicho sobre mí incitando al odio para que juzguéis ustedes mismos y para que al igual que yo no tengáis miedo os quiero Uf, uf, uf se pone la cosa seria Está muy picada yo creo que a lo mejor sí puede demandar yo sé que siempre he ido de farol pero yo creo que se calmará y no demandará pero a no ser que él entre el calentón y vaya con todo esta semana ojito eh y por cierto no os preocupéis por mí cada vez estoy más fuerte y más enfocada en lo que yo quiero no voy a permitir faltas de respeto ni mentiras y mucho menos que se escuden en que no estoy bien bastante bien estoy para todo lo que me ha pasado y para todo lo que me siguen haciendo solo tenéis que ver los directos de Diego Arrabal para que veáis a lo que me tengo que enfrentar día a día durante un año y medio pero tranquilo soy indestructible y mi familia también sé que no estoy sola aunque ellos intenten decirme constantemente que sí lo estoy aquí otro que dice ellos es lo que quieren verme hundida sumisa por eso me hace me faltan el respeto es manada pero como os digo estoy fuerte por vosotros y por todas aquellas personas niños niñas a los que me pueden pasar lo mismo en el core en el trabajo la sumisión y aceptar las descalificaciones de quienes nos quieren hundir no nos llevan a nada solo la oscuridad profunda de olvidarnos quiénes somos y cuánto valemos y el siguiente no hay un día que me lo pregunte pero que has hecho tú le preguntan a ver a ver Marta yo no digo no digo que Diego Arrabal se esté pasando que se está pasando vale o se están pasando los dos las cosas como son voy a hacer justo pero que lo único que ha hecho es comentar las cosas que tú desmientes lo de la revista bueno tú lo hubieras desmentido y el que queda mal es él tú lo desmientes no te enfadas en Instagram tú lo haces normal o sea veo que vuelve a caer en lo mismo en lo que le pasó con Cristina Porta no te enfades tanto con Diego Arrabal y con ningún youtuber tú lo desmientes él lo vuelve a decir tú lo sigues desmintiendo y luego pues la veracidad y el caché de esa persona se verá afectada tanto en cuanto no acierta lo que lo que va pregonando y ya está pero al final empezar en dais calificaciones cruzadas y tal lo único que me da entender que a los dos va el show y punto vamos a leeros y aprender de vosotros y bueno aquí ya acaba ya venimos con otra persona en este caso Rocío Flores bueno mi gente hasta aquí el resumen siento que haya sido tan largo pero es lo que hay chapa marta como suele poner ella con el hashtag yo en este caso os comento las cosas tal y como son en este sentido no estoy ni de parte de uno ni del otro creo que los dos están cruzando cosas bastante feas creo que los dos tenían bastante confianza creo que los dos confiaron en el uno y el otro en muchísimas cosas que se contaron y ahora pues que se estén sacando cosas de lo privado es bastante feo sobre todo lo de Marta diciendo sobre Diego Arrabal que si él también ha estado en una especie de salud mental mala ha querido entender en un par de ocasiones ahí creo que Marta Riesco se confunde porque creo que eso debería haber quedado en la privacidad cuando es ella la que le está pidiendo que no saque nada de lo privado y es ella la que está sacando lo peor que podía sacar es decir que es lo peor que puede sacar de Diego privado yo diría que eso no creo que haya otras cosas en fin lamentable lamentable por ambas partes espero que se solucione que pare todo esto y lo de la demanda en un principio yo no me lo creo lleva diciéndolo un año y medio lleva diciéndolo a todos los youtubers a todas las personas y al final nunca demanda que puede demandar claro que puede demandar pero también hay que ver qué recorrido tiene habría que ver todos los directos de Diego a ver qué ha dicho a ver si hay algo que fueron injurias pero decir que hay una exclusiva de 30.000 euros no me parece una calumnia ni una vulneración del derecho al honor no me lo parece no sé vosotros así que nada mi gente dejármelo en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo